Ayer lo contábamos cuando entrevistábamos al diputado de la coalición cívica Maxi Ferraro porque ocurrió durante este programa que después de cinco meses hubo dictamen de comisión para regular las casas de apuestas online. Hubo 90 firmas en ese dictamen de mayoría, impulsado por el diputado Maxi Ferraro, pero también había diputados de Unión por la Patria, de Encuentro Federal, de la Izquierda. Bueno, un amplio abanico de diputados firmaron ese dictamen de mayoría que ahora estará a la espera de que esto en algún momento se trate en el recinto del Congreso de la Nación. Y esto es muy importante porque estamos hablando de un tema de salud pública derivado de la explosión de las apuestas online en la Argentina. Un fenómeno relativamente reciente que se desató con toda furia post-pandemia. Durante la pandemia creció y post-pandemia directamente ya explotó. Y esto es un tema de salud pública porque está íntimamente vinculado a un aumento cada vez más grande de consumos problemáticos y, en muchos casos, ya de ludopatía. Y la particular preocupación está en los jóvenes, en los adolescentes y en los chicos, donde se ve un crecimiento exponencial de este tipo de problemáticas e incluso en muchos casos de la ludopatía. Es muy grave lo que está pasando con las apuestas online en la Argentina y es un tema que está pasando bastante por debajo del radar y que no se le está dando la relevancia que tiene el tema. ¿Qué síntomas están teniendo los chicos, los jóvenes, los adolescentes? Ansiedad, depresión, insomnio, intentos de suicidio e incluso hay casos de suicidio para que se den cuenta de la relevancia que está teniendo este tema y de lo grave que es. Hubo una estrategia de dilación por parte del oficialismo, por parte de la presidencia de la Cámara, que esta maniobra, Nico, la conoce muy bien, como conocedor del Congreso, que es cuando vos querés que un tema, un proyecto de ley, tarde mucho en obtener dictamen o no pueda obtener dictamen, lo girás a un montón de comisiones. En este caso, lo giraron a cinco comisiones. Esto lo decidió Martín Menem, la presidencia de la Cámara de Diputados. ¿Saben a cuántas comisiones estuvo la ley bases, que probablemente es el paquete de leyes más grande desde la Vuelta a la Democracia? A cuatro comisiones. Estuvo en cuatro comisiones. Acá lo giraron a cinco, por eso tardaron cinco meses, pero finalmente ayer se consiguió que haya dictamen de mayoría. Ahora, el debate medular de esto está dado en la publicidad. ¿Qué hacemos con la publicidad? ¿Por qué? Porque, por supuesto, las empresas de apuestas legales de la Argentina reclaman algo que tienen razón, que es que hay que atacar con todo a las casas y al negocio de apuestas ilegales online en la Argentina, que también es muy grande, está muy extendido. De hecho, se calcula que el 80% del total de las apuestas online en la Argentina son ilegales. Es decir, en ese punto, las casas de apuestas legales tienen razón en su reclamo. Claro, lo que no dicen y en lo que no tienen razón es que lo que están haciendo desde las casas de apuestas legales también es muy nocivo porque están invirtiendo una cantidad exorbitante en publicidad y eso está generando una naturalización del tema en chicos, en adolescentes y la necesidad de apostar todo el tiempo que viene asociada a la publicidad. Está claro eso. Es decir, es muy importante lo que está en este dictamen de mayoría porque establece una rígida regulación de la publicidad de las casas de apuestas online. Piensen ustedes que este negocio en el mundo, el de las casas de apuestas online, es un negocio fenomenal. En 2020 fue de 65 mil millones de dólares. En 2027 se calcula que va a ser de 128 mil millones de dólares. ¿Saben cuánto fue la inversión en publicidad de las casas de apuestas online legales, legales en Argentina en el 2023, 7 mil 300 millones de pesos, un 150% más que en 2022. Están por todos lados, no hace falta que se los diga, ustedes lo ven, en todos lados. No hay medio, no hay camiseta de fútbol, no hay estadio, no hay lugar, no hay influencer, no hay lugar donde uno no vea la promoción de las casas de apuestas online. Por eso es tan importante la regulación de la publicidad. En el artículo 8 del dictamen de mayoría es muy preciso porque ayer lo hablábamos con Ferraro, lo sintetizo, pero establece la regulación, es decir, la prohibición de publicidad de casas de apuestas online en plataformas y redes sociales, en comunicación audiovisual, en cartelería en vida pública, en medios de difusión gráfica, radiales, televisivos, podcast, en auspicios de equipos deportivos, en publicidades en estadios, en recitales o eventos culturales, influencers, todo lo que se puedan imaginar. Bueno, este artículo, el número 8 del dictamen de mayoría, lo prohíbe y es muy preciso. Claro que hubo un dictamen que es el de minoría, que es el del pro y la libertad avanza, cuando no, sin preocuparles lo que está generando esto en los chicos y adolescentes. Porque en su artículo 6, el dictamen de minoría es sumamente difuso. ¿Saben lo único que dice el artículo 6? Lo único, lo único a lo que hace referencia, prohíbe la publicación en cualquier medio de difusión o comunicación. Listo. Punto. Se acabó. ¿Por qué hacen esto? Porque al ser tan exiguos, al ser tan amplios en la prohibición, cuando esto lo reglamenten, y más con este gobierno, la reglamentación claramente, si saliera este, el dictamen de minoría, si saliera como ley, la reglamentación claramente va a favorecer a las casas de apuestas online. Claramente las va a favorecer. Por eso, es importante lo que pasó en el dictamen de mayoría, donde está regulado con total exactitud y se dice con total claridad la prohibición a quién abarca y qué es lo que no se puede hacer. ¿Se entiende cuál es la diferencia entre una y otra? Pareciera una delgada línea, pero en realidad no lo es. Es una diferencia abismal entre uno y otro punto. ¿Por qué la Libertad Avanza y el PRO actuaron de esta manera, como si estuvieran en consonancia con las casas de apuestas online en la Argentina? Bueno, no lo sabemos. Nos hacemos una pregunta. ¿Tendrá que ver con el fenomenal poder de lobby que tienen a partir del fenomenal poder de inversión que tienen estas casas de apuestas online legales? No lo sabemos. Es tan solo una pregunta. Piensen ustedes que el negocio en Argentina fue de 2.200 millones de dólares en 2022, el de las casas de apuestas online. Y además, otro tema, las regulaciones, es algo que se está extendiendo en el mundo. La Unión Europea ya tiene múltiples regulaciones vinculadas con la publicidad de las casas de apuestas online legales. Sin ir más lejos, nosotros tenemos regulaciones también ya existentes con productos que pueden generar daños a la salud pública. El más conocido, el más emblemático, está claro, es el que regula el consumo, la promoción y la publicidad en los productos de tabaco, que es la Ley 26.687 de 2011. Comenzaron antes las regulaciones en la Argentina, pero ahí terminó de consolidarse. ¿Qué dice esa ley? Que las marcas, las tabacaleras, que tienen cada uno varias marcas, no pueden hacer publicidad en ningún lado. Por eso ustedes no ven publicidad de cigarrillos ni en radios, ni en tele, ni a través de influencers, ni en vía pública, ni en ningún lado, porque no se puede. Está prohibido. Ahora, no desaparecieron las tabacaleras, ¿eh? Sigue siendo un negocio vender cigarrillos, pero simplemente les regularon la publicidad, porque acá y en el mundo, porque el consumo de tabaco es nocivo para la salud. Es decir, vos no podés incentivar el consumo de un producto porque tiene una externalidad negativa en términos de salud pública. ¿Está bien? En el caso del cigarrillo, por ejemplo, el cáncer de pulmón. En el caso de las apuestas online, la ludopatía. ¿Está bien? No es prohibir las actividades, porque eso estaría mal. No es prohibir la venta de estos productos, porque eso estaría mal. Lo que es es regularlas. Por eso es necesario que se avance con este proyecto de ley que les acabo de contar. Además, al principio, es un cimbronazo para las empresas. Obviamente, cualquier regulación, ninguna empresa quiere que la regulen. Para eso está la fuerza del Estado. Pero a la larga, las empresas también se ven beneficiadas porque tienen reglas del juego claras, definidas. Y eso sirve también en cualquier mercado, en el caso del mercado del tabaco o en el caso del mercado de las apuestas online. Pero, por supuesto, que al gobierno este tema no le interesa. Seguro que piensan que los chicos que tienen ludopatía tienen la libertad de contraer una adicción en términos de cómo piensan a las personas y al mercado. Recordemos también un contexto, que el actual reciente secretario de Niñez de la Argentina es el ex-country manager de Codere, Juan Bautista Ordóñez. Codere es una de las más importantes casas de apuestas online en la Argentina. En definitiva, es urgente, es muy importante, una regulación, una ley de las apuestas online para evitar que siga creciendo esta adicción que está complicando la vida de miles y miles de chicos en todo el país. Mejor país, hasta las 18, en Radio con Voz.